Estos tres días, una medida de fuerza del 100%, lo que calificamos nosotros sin desatender a un paciente que está delicado, internado, y la emergencia que es lo principal en un sistema de salud, y viendo que todos los centros asistenciales están abocados a la medida de fuerza como corresponde y enojados por detrás de estos acuerdos miserables y con gente que impone el gobierno, que son parte de él mismo, de gobierno, donde nos perjudicó a todos los trabajadores. ¿Qué opinión le merece el aumento que anunció el gobierno para las guardias médicas? Es una miseria, una miseria porque nosotros no queremos esclavizarnos, queremos un salario acorde como corresponde a la canasta familiar. Es más, el pedido que tenemos hecho hasta el momento es canasta básica, y la que va a venir es canasta familiar. Después de lo que fueron las manifestaciones, los paros que vienen llevando a cabo, ¿no fueron convocados todavía para alguna autoridad del gobierno? Bueno, recién nos termina de llamar la legislatura que va a recibir a Prosca, así que bueno, voy a ir a retirar y ver esto, porque seguramente me dicen que para la próxima semana no estaría recibiendo la legislatura. Vamos a ver y esperamos que sea el petitorio nuestro el que lo vean, revean la situación, y le estamos pidiendo, el pedido implica un pedido para todos los trabajadores de la salud pública de la provincia de Catamarca. Mientras nos dice mucho no hay plata, un pedido o un bono ya hasta que esto se solucione, pero lo principal es que el 2023 queremos que tenga la ampliación presupuestaria porque esto se logra. ¿Cómo era dimensión la manifestación de hoy teniendo en cuenta lo que fueron las planillas volantes, el temor de los trabajadores de salir a manifestarse por las presiones de recursos humanos? Así es, esto va a endurecerse las medidas de fuerza, las manifestaciones, y lo peor, aclaramos, no pueden ir extorsionando, nosotros estamos para salvar vidas, no somos una administración del Estado común, ahí se salvan vidas. Si ellos se presentan, ya hay compañeros enfermeros que el otro día los vi y estaban enojados porque dicen yo estuve atendiendo pacientes, ya no quiero atender más, estoy temblando el temor. Atemorizar el que corrió el riesgo fue el paciente, esto es lo crítico, no razonan o son malintencionados.